En esta mañana en el local de la coalición cívica ARI, bueno, obviamente, como siempre decimos, agradecemos que tengan un tiempo con nosotros y que nos cuenten cuáles son algunas de las cosas que les preocupan en la actualidad. Y en este caso tenemos que hablar de, bueno, pedido de informe, de algunas irregularidades que encontraron. Bueno, quiero que ustedes sean específicamente los que me cuenten, bueno, el porqué de que hoy necesitan que los escuchen y ser escuchados. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Sí, mirá, hemos estado trabajando en algunos pedidos de informe que hemos hecho en el marco del derecho a la información, a la información pública, e ingresamos unas notas, algunas ya hace unos cuantos días, no hemos tenido respuesta. Ahora otra nota más con respecto a pedidos de informe con la construcción del camino que no se hizo del camino Verdier, del acceso a Verdier, para que nos informen qué es lo que ha pasado. Y con respecto a unas denuncias que hemos tenido de vecinos, con respecto a usurpaciones de terrenos municipales, y bueno, una cantidad de terrenos que queríamos saber qué es lo que ha pasado, porque además es gente, o sea, se han usurpado terrenos y se les ha bajado los servicios. Entonces queremos saber qué es lo que ha pasado. Y bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta, cursamos una copia al Consejo Deliberante para que tome conocimiento de lo que está sucediendo, y bueno, es lo que queríamos hacer conocer a la ciudadanía porque realmente es un tema que es preocupante, los dos temas son preocupantes, el tema de las usurpaciones, pues son un montón, y el tema del camino a Verdier, porque ha pasado más de un año, y no vemos que suceda absolutamente nada. No hay avance en esto del camino a Verdier, que se ha nombrado miles de veces, pareciera que es una historia de nunca acabar, y esto que plantean sobre unos terrenos que se habrían usurpado, ¿son terrenos municipales? Sí, bueno, el tema es así, hemos recibido por parte de vecinos muchas denuncias, denuncias, una forma de decir denuncias, que nos han comunicado, que están preocupados porque ven que terrenos que son municipales están siendo irregularmente ocupados, o están siendo ocupados. Nosotros sabemos que están siendo ocupados de manera irregular porque los únicos que tienen potestad para donar, prestar el uso, dar en uso o vender, es el Consejo Deliberante. Y el Consejo Deliberante no se ha expedido al respecto, con respecto a ningún otro terreno. Estamos hablando, por ejemplo, de un par de terrenos en la localidad de Verdier, en la calle Perú, y no recuerdo si es Ecuador, una esquina, sería frente a lo que es la panadería que era de Framis, conocida por los que conocen Verdier, dos terrenos ahí que están siendo usurpados, se está haciendo una construcción que ocupa los dos terrenos. Hay otro terreno en Salto, sobre la calle América, América y creo Colombia, una esquina que es un terreno municipal que también fue usurpado o está ocupado parcialmente, no en la totalidad. Y después tenemos algo mucho más escandaloso, digamos que eso lo debe conocer todo el mundo que circula por Ruta 191, lo que sería el Barrio Triángulo. En el Barrio Triángulo, las viviendas que están sobre la calle principal son terrenos privados, pero detrás, lo que era todo Valdíva hasta hace muy poquitos meses, es un terreno municipal. Eso es un terreno municipal. Terreno municipal que, a vistas de todos los ojos nuestros, ha sido urbanizado ahora de alguna manera, de hecho, no está autorizado por el Consejo Deliberante, se han abierto calles, se ha hecho alumbrado público, se ha puesto el tendido de red eléctrica, se han construido viviendas de material, se ha bajado la luz, no sabemos cómo, la cooperativa hace el tendido y baja la luz porque convengamos que toda persona que ha ido a conectar la luz nos piden tantos papeles como para bajar la luz que a veces se nos complica, no nos piden una ecografía de casualidad para bajar la luz, pero sin embargo, a esta gente que está de manera irregular sobre un terreno fiscal, que no está ni siquiera subdividido, ni siquiera otorgado en préstamo por el Consejo Deliberante, esta gente tiene luz, se ha hecho un tendido de red eléctrica, repito, y hay alumbrado público. No sabemos por qué ni cómo, y lo que no sabemos más que nada es por qué la municipalidad no actúa en consecuencia. Es muy importante saber que justamente el Barrio Triángulo, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, que es una ordenanza muy importante porque está convalidada por la provincia desde el año 2018, dice que justamente Barrio Triángulo, como también Barrio Balaco, que sucede lo mismo, como también Barrio Balaco, son dos barrios que tienen vulnerabilidad hídrica por estar cerca al Arroyo del Burro Muerto, que crece y desborda, como es naturalmente que lo haga, y también por conflictos urbanos ambientales, por la cercanía a la industria. Por lo tanto, en el plan dice justamente que el Barrio Triángulo debería tenderse a la relocalización. Convengamos que es muy fácil relocalizar un barrio, pero por lo menos congelar el problema y que no siga creciendo de esta manera. ¿Quién controla eso? ¿Quién debería? Bueno, si son municipales debería controlar, me imagino que la municipalidad. ¿Cómo se hace para controlar? ¿Por qué no se controla? Porque es como bien planteabas, siguen creciendo esos barrios y no hay ningún tipo de control con respecto a esto de los terrenos de la localidad. ¿Qué pasa con eso? Exactamente. El que tiene el poder de controlador y de policía es la municipalidad. El que tiene las herramientas y la capacidad para controlar, sean terrenos municipales o sean terrenos privados, nadie puede hacer lo que quiere en un terreno privado. Cuando vos vas a hacer algo en un terreno privado, tenés que pedir autorización, más allá de que después se hagan algunas cosas sin permiso en los terrenos privados, que sabemos que ocurre eso, pero no es lo correcto. La municipalidad tiene que autorizarte a que vos te hagas una vivienda si está permitido hacer vivienda en esa zona, que te hagas un taller o una fábrica si está permitido hacerla en esa zona. Tenés que pedir autorización, presentar planos, etcétera, etcétera, etcétera. El poder de policía lo tiene la municipalidad, el poder de controlador tiene la municipalidad. Y la tutoría de los terrenos municipales, la custodia de los terrenos municipales, como también así los municipales, los provinciales, los nacionales, como pueden ser las vías del ferrocarril, la tiene la municipalidad. O sea, me explico, digamos, la municipalidad es la que tiene que tener la custodia de los terrenos estos y que cuando ocurren hechos de esta índole, ir justamente a evitar. Y fíjate vos o fíjese la gente que situación perversa se genera en lugares como el barrio Triángulo, el barrio Balaco, que la municipalidad no controla, no sabemos si es adrede o no, si de alguna manera se le brinda apoyo a esta gente para que lo haga, para que haga esta instrucción en esos terrenos, porque se abre en calle, no sabemos quién las abre, se baja la luz, obviamente lo hace la cooperativa, se les da apoyo para que se radiquen en lugares que les va a traer consecuencias a futuro o que ya les trajo consecuencias a futuro. Tengamos presente que en la última inundación, los primeros inundados que tuvimos que salir a ayudar, a rescatar, a llevarlos a centros de evacuación, de evacuados, fueron los que estaban ubicados en barrio Triángulo y barrio Balaco. O sea, qué nivel de perversión, permitir que esta gente se radique en un lugar que no es habitable, que no es para que se radique vivienda, y después tener que ir a ayudarlos nuevamente, me explico, para cuando esta gente se inunda. Y el otro tema es, supongamos que hay terrenos como los de Verdier, como este que yo digo en Calle América, que son terrenos que son totalmente habitables y que se pueden radicar viviendas. Si la municipalidad quiere que se otorgue a gente particular, pues entonces hagámoslo a través del Consejo Deliberante y que el Consejo Deliberante determine cuál es la metodología para que eso llegue a gente que lo necesite. ¿Por qué? ¿Por qué al que está ahora metido ahí en forma irregular y no a otros que también tienen la misma necesidad y están esperando que algún día la municipalidad diga, vení, anotate en un listado que vamos a sortear o que vamos a vender estos terrenos? No se está haciendo con estos terrenos, ¿me explico? Más allá de que los de Barrio Triángulo y Barrio Balaco, no se debería, no se puede porque son lugares donde no están aptos para uso residencial. Bueno, y después tenemos lo que son los terrenos de los ferrocarriles, como son las vías de los ferrocarriles, que son terrenos que son propiedad del Estado, pero que la municipalidad no ha hecho nada para custodiarlos. De hecho, vemos que sobre la calle Salta se ha construido uniformemente una tras de otra casas de material. Y respecto a esto, recuerdo que la municipalidad en algún momento como que es selectiva, digamos, la usurpación en Salto, porque en algún momento han hecho algún operativo, que inclusive creo que han ido ustedes y los medios de prensa a ver cómo desalojaban a alguna persona de afuera, creo que era en ese momento, que estaba armando con silo bolsa contra un galpón, una casucha, y fueron y lo desalojaron, con el argumento de que porque no eran de acá y que molestaba a los vecinos. Ah, ¿cómo? Si son de acá sí, si son de afuera no. ¿Cómo es el tema? Es muy selectivo. Si estaba mal eso, también estaba mal todo lo que ya está enradicado. Y sin embargo tenemos todo el periodo de los ferrocarriles en el grano, ni hablar de la estación que está totalmente usurpada. No sé si es el término correcto, usurpada, pero sí ocupada irregularmente. ¿Me explico? Susana, digo, ¿qué se puede hacer o cómo se puede de alguna manera empezar a solucionar? Porque obviamente la cuestión habitacional en nuestro país es un problema, no solamente en nuestra ciudad. Digo, ¿cuál sería una posible solución para que esta gente también tenga un techo y un lugar donde estar? Primero, buenos días. Yo creo que está mucho en lo que estaba diciendo Ricardo, que si hubiera un buen plan de prevención de las usurpaciones, de las ocupaciones individuas y un buen plan de vivienda, esas cosas se podrían estar solucionando. Se hace una ranchada al lado de la otra, en lugares que no es posible habitar. No se puede tener una familia y niños a media cuadra de una fábrica. Eso es totalmente insalubre. Después tenemos los problemas que tenemos de crecimiento, de los chicos, de su salud, de la cantidad de infecciones que son reiteradas. Todo eso tiene que ver con haberse ubicado en lugares que no corresponden. Pero es como que es, digamos, le damos para, vamos a decirlo claramente, es el clientelismo político permanente. Te damos y vos nos estás debiendo. Y te ayudamos y nos seguís debiendo. Y te inundás, ¡ay, pobre! Se inundó, entonces lo vamos a sacar, le vamos a ayudar. Y nadie mira a esos chicos inundados permanentemente en esa mugre. Eso no, eso no lo miran. Ni siquiera la propia gente lo mira. Porque no tienen la educación para mirar un poquito más allá. Entonces esto tiene que ver con el planeamiento que tiene que tener cualquier municipio. Y una gestión de acorde a las necesidades de la gente y no a la del ejecutivo de turno. Son todas cosas que es como un ciclo permanente. A mí me gustaría hacer una referencia especial a la ocupación de los ferrocarriles. Viste que hay todo un movimiento en la provincia de Buenos Aires sobre la recuperación de los inmuebles históricos, de las estaciones de ferrocarril. Lo estamos viendo en los canales nacionales. Y todos sabemos que el edificio del ferrocarril Belgrano era realmente una joya. O sea, el estilo que tiene, el material con el que estaba construido. Bueno, todo eso se ha perdido debido a la usurpación continua, a la falta de cuidado. Y lo mismo pasa con las vías del ferrocarril que vos pasás y te encontrás que el medio de la vida está ocupado por una casucha, ¿no? Donde además hay como un comercio que tiene luz, que tiene los servicios. Pero, refiriéndome al patrimonio, estamos perdiendo nuestro patrimonio. La gente que ha habitado y que sigue habitando el inmueble del ferrocarril Belgrano, han levantado el parque, han hecho asados, comida, quemando el parque inglés que había en ese edificio. Es una pérdida absoluta de cualquier, a ver cómo lo puedo decir. No me sale la palabra ahora, ¿no? Bueno, pero nos rasgamos las vestiduras a veces, recordando cosas o poniendo en valor. Poniendo en valor cosas que nosotros mismos destruimos o que permitimos que se destruyan. Son cosas que las tenemos que ver también como comunidad. Sí, no, está bien. Recién Susana comentaba sobre las vías del ferrocarril. Y yo quiero hacer una aclaración, si se quiere. Por ahí uno relaciona siempre lo que es usurpaciones o ocupaciones regulares con gente humilde y de muchísima necesidad y de imperiosa necesidad por acceder a la tierra. Pero está claro y acá en Salto que las vías del ferrocarril Urquiza, las ex vías porque está abandonado, no solo están siendo usurpadas por gente de necesidad, sino que están siendo usurpadas por vecinos que viven pegados a la vía, que han extendido su casa hacia la vía. Y no estamos hablando de gente que tiene necesidad imperiosa o no tiene recursos para... Simplemente como no pasa nada, como acá en Salto no pasa nada, pues extiendo mi casa hacia las vías del ferrocarril, extiendo mi patio, construyo un garaje, etcétera, etcétera, etcétera. Amén de que otra gente ha ido y ha intrusado directamente, ¿no? Que no pertenecen a la zona y se han metido adentro de la vía y han construido una casa. Pero muchísimos vecinos de Salto, lamentablemente, sin necesidad imperiosa de tener una tierra, porque ya la tienen, están viviendo pegados a la vía, han extendido su propiedad hacia la vía, lo cual es terrible y tampoco en la municipal ha hecho nada. Las vías del ferrocarril Urquiza, dentro de lo que es el plan de ordenamiento urbano y territorial, está contemplado justamente para recuperar ese espacio abandonado y perdido, que son las vías, está pensado ahí un plan para que se haga un circuito de la salud, que se limpie, que se pueda transitar, caminar, que se foreste, sin perder las vías, pero que se transforme en un circuito de la salud, desde lo que sería el río hasta el puente de la ruta 191. Bueno, no es fácil porque ya parte de la vía, cuando pasan por el Trocha, están todas siendo ocupadas por viviendas montadas arriba de la vía. Pero bueno, hay todo un plan para recuperar, tampoco se hace nada al respecto, ni siquiera se corta el pasto ahí adentro. Es un lugar abandonado, sucio, oscuro, peligroso, que seguramente algún vecino dirá, no, yo me lo alambre porque de esa manera me resguardo de que se meta alguien por ahí atrás, no sé. Pero no está bien que se haga y el municipio no hace nada al respecto. Esto que estoy diciendo ahora ya lo hemos hecho en el Consejo Libreante a través de pedido de informes y no hemos tenido nunca respuesta. Las cosas suceden y no sabemos por qué suceden. Bueno, por último entonces ya fue todo esto que están planteando ahora, presentado, y habrá que esperar si obtienen algún tipo de respuesta, que por lo pronto ninguna. No, lamentablemente, de acuerdo a la ordenanza de libre acceso a la información pública, hemos presentado la primera nota sobre el acceso a Verdier, que nos acompañó la diputada provincial Romina Braga, diputada por la coalición cívica, nos acompañó en la firma de la nota y ya se cumplieron los 20 días que la ordenanza dice que tiene el Ejecutivo para contestar y no hemos recibido ninguna respuesta. No creo que tengamos suerte con esta otra nota. Por lo tanto hemos comunicado al Consejo Libreante para que tome conocimiento y desde el Consejo Libreante también hagan lo que puedan hacer. De repente también un pedido de informe y quizás se lo contesten. Pero más allá de la respuesta que pueden llegar a dar, lo que hace falta acá es acción. Acción para frenar y congelar este gravísimo problema que tenemos en Salto. Asentamiento, villas, usurpaciones, ocupaciones irregulares. Que en Salto lo tenemos, es el Salto que no vemos o el Salto que no miramos. Lo vemos por televisión cuando sucede en las grandes ciudades, en el conurbano, porque son hechos de una escala muy superior a lo que es Salto y llama la atención. Pues eso también lo tenemos en Salto. No dejemos que esto siga creciendo de esta manera. Lamentablemente, lamentablemente, como decía Susana, quizás convenga políticamente y se retroalimenta la política de turno de esto porque el deberle favor a esta gente al municipio porque los deja hacer cosas que no se puede hacer, eso quizás vuelva en voto a la hora de una elección y ayuda a ganar una elección y el ganar una elección convalida una mala acción. Por lo cual, el intendente puede decir, bueno, tal mal no debo estar haciendo las cosas porque ya en mi tercer periodo consecutivo estas cosas vienen ocurriendo desde siempre y la gente me sigue votando. Pues, señor intendente, esto no debe suceder, más allá de que usted tenga el derecho a seguir gobernando porque la gente lo sigue votando.